Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, súbe las dos manos, dale pa' arriba Dices que no se bailan hace tiempo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo